Paulin, consultor de Integral y está con nosotros esta mañana en Reporte 100. Mauricio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio. ¿No fue una autopsia o una necropsia o casi casi lo es, Mauricio? Por el momento todavía no, Juan Carlos, pero el panorama no es nada alentador. El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a entregar la propuesta de presupuesto de egresos de la federación, el PEC 2020, a la Cámara de Diputados y ante el entorno económico adverso que enfrenta actualmente el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que el gobierno se apretará el cinturón, lo que podría agravar aún más la crisis financiera que enfrentan las UPEs. Esperemos que esto no suceda, pero sinceramente y con base en la información que nosotros hemos estado recabando para la elevación de este estudio, el panorama no pinta nada bien. ¿Cuántas universidades estudiaron en Integralia? ¿Cuántas universidades son parte de esta investigación? Son parte de las 34 universidades públicas con que cuenta el país. Todas ellas están en el interior de la República, incluyendo las dos con las que cuenta el Estado de Sonora, que es el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Sonora. Sí, que no salen tan mal paradas. La Unison, ayer estaba revisando este estudio y la Universidad de Sonora, bueno, el Itson un poco sí, pero la Universidad de Sonora no sale tan mal parada en comparación con otras universidades públicas estatales, pero también su situación es delicada, Mauricio. Es correcto, mira, yo creo que el Instituto Tecnológico de Sonora tiene un punto a favor y es que sus ingresos propios representaron en 2017 el 23% del total, lo cual la pone entre las primeras cinco universidades que más ingresos propios tienen. No es el caso así de la Universidad de Sonora, que únicamente en 2017 alcanzó el 9%, es decir, la Universidad de Sonora está dependiendo en más del 90% de los ingresos que recibe de la federación, que es lo que muy probablemente se cortará aún más para el próximo año. Sí, es decir, el Itson va por el camino correcto y la Unison no. Exactamente, no sé si, no me atrevería a decir por el camino correcto, pero sí tiene un margen de maniobra mucho más amplio al contar ellos con ingresos propios más altos que les permiten a ellos manejar este dinero para atender algunas de las dificultades que los recursos federales no les permiten. Sí, ahora una de las problemáticas más importantes que encontraron en estas 34 universidades públicas estatales es el incremento desordenado de salarios y prestaciones y también el esquema de pensiones. Así es, mira, el incremento de los salarios y las prestaciones es realmente un tema importante. El principal capítulo de gasto para la subter es el pago de sueldos y salarios, que en 2017 representó el 73.2% del gasto total, es decir, es altísimo. Esta problemática del gasto en servicios personales es aún más compleja, que observamos que en algunas universidades como Morelos, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, ese rubro representa más del 100% de subsidio público ordinario. Es decir, que estas universidades, para cubrir los gastos de nómina, deben recurrir a fondos extraordinarios y a ingresos propios, que como te mencionaba, muchas veces no tienen, a recursos que en los últimos años han estado disminuyendo considerablemente. Y por otro lado tenemos el tema del desorden del sistema de pensiones. La expansión de los servicios de educación superior en los últimos años ha incentivado que la contratación de mayor personal, bajo atractivos esquemas no solo salariales, sino también de jubilación. Muchos de los profesores se jubilan en algunas universidades a los 50 años, con pensiones mucho más altas de lo que establece la ley. Sin embargo, aunado a esto, las universidades no cuentan, ni contaban, con esquemas de pensiones basados en fondos de aportaciones del trabajador, ni de la propia universidad local llevaba a las UPEs a que este gasto se hiciera con dinero que les destinaban a ellos para funcionamiento de las instituciones. Es decir, estaban agarrando dinero de un lado para pagar la pensión. Sí, es decir, no con las aportaciones de los trabajadores, sino con el presupuesto de la universidad que supuestamente deben destinar para las mejoras académicas. Exactamente, estaban tomando el dinero que la federación les daba para mejora de instalaciones, para mejora académica, para salir de un problemón que son las jubilaciones y el pago de salarios. Sí, en este estudio que realizaron en las 34 universidades, Mauricio Polin, consultor de Integralia, ¿qué universidad sale mejor rankeada, digamos que con un escenario menos caótico en sus finanzas? Mira, es difícil decir cuáles son las que menos problemas tienen, porque hay algunas cuyos ingresos propios son mucho más altos, pero que tienen problemas en el tema de jubilaciones, de salarios. Lo que sí te podría decir es que hay 11 de ellas que hace algunos meses se acercaron a la Secretaría de Educación Pública y señalaron que no tienen recursos para terminar el año. Llegaron a la SEP a pedir ayuda, a decirle al secretario, oiga, la verdad es que con los recursos que tenemos destinados para este año no vamos a poder cerrar el año con dinero suficiente, a lo que la SEP les dijo, pues la verdad es que es complicado otorgar recursos extraordinarios y parece ser que este problema en los meses de diciembre puede ser todavía mucho más ágil. Sí, ¿en ese listado de 11 universidades está alguna de Sonora? No, ninguna de las dos, ninguna de estas dos está dentro de estas universidades. Ahora, ¿qué está proponiendo Integralia para resolver y para atender estas problemáticas que enfrentan las universidades públicas estatales? El primero de ellos es definir una ruta de acción para incrementar las aportaciones de los estados al alcanzar una tasa de 50-50. Es decir, que los estados den 50% del presupuesto, que la federación den el otro 50% del presupuesto y que aunado a ello, las universidades empiecen a recaudar cada vez más ingresos propios. El segundo punto es limitar el pago de prestaciones por encima de la ley con fondos de recursos ordinarios, que era lo que te mencionaba hace unos momentos, y a su vez establecer que el pago de prestaciones adicionales debe cubrirse únicamente con ingresos propios de las universidades, no con dinero de la federación. El tercero de los puntos sería rediseñar el esquema de pensión y jubilaciones. Tenemos que nosotros proponemos un esquema de uniforme de las UCES que evite duplicidades, es decir, aumentar la edad y los años de servicio para acceder a la jubilación, para que en todas las universidades sea homogéneo, fomentar las aportaciones de los trabajadores a las universidades y a sus fondos de pensiones, y eliminar las pensiones dinámicas. Y por último, creemos que este punto es muy importante, limitar la creación de las nuevas UCES, en tanto no se resuelvan los problemas estructurales actuales. El presidente ha anunciado desde su campaña que se crearán 100 universidades Benito Juárez, lo cual creemos que no apoya o no ayuda en nada, dado que ahora van a tener que destinarse recursos para la construcción y puesta en marcha de estas 100 universidades, cuando las 34 con las que cuenta el país se encuentran en una crisis financiera terrible. ¿Dónde podemos consultar este estudio? Si lo queremos descargar completo, ¿dónde lo podemos hallar, Mauricio Polin? Sí, está en la página de Integralia, es www.integralia.com.mx y en la sección de publicaciones, ahí pueden descargar el documento completo. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Es un placer, hasta luego. Hasta pronto.